Sesiones Guadunas Sesiones Guadunas Recuerdo con cariño las cosas que contigo aprendí Me dices nuevamente que vives el presente junto a él Y el fuego que nos quema se llama amor del bueno Entonces yo me quemo y es por ti Tú me miras a los ojos y me dices no te quiero Tú sabes no te creo nada más Y será por ti, por mí Déjalo, déjalo yo Vuelve conmigo y dime si no te gusta Lo que te pido y deja, déjalo yo Vuelve conmigo y dime si no te gusta Lo que te pido y el engaño es adictivo Y sabe parecido al amor Y tú me dices como siempre Que antes de nada se arrepientes más feliz Y el fuego que nos quema se llama amor del bueno Entonces yo me quemo una vez más Tú me miras a los ojos y repites no te quiero Tú sabes no te creo nada más Y será por ti, será por mí Déjalo, déjalo yo Vuelve conmigo y dime si no te gusta Lo que te pido y el engaño es adictivo Lo que te pido y deja, déjalo ya Vuelve conmigo y dime si no te gusta Lo que te pido y deja, déjalo ya Vuelve conmigo y dime si no te gusta Lo que te pido es amor, solo es mi amor Quiero un fuego que nos quema, se llama amor del bueno Que tal si nos quedamos de una vez Y será por ti, será por mí Y deja, déjalo ya Vuelve conmigo y dime si no te gusta Lo que te pido y deja, déjalo ya Vuelve conmigo y dime si no te gusta Lo que te pido y deja, déjalo ya Vuelve conmigo y dime si no te gusta Lo que te pido y deja, déjalo ya Vuelve conmigo y dime si no te gusta Lo que te pido Déjalo, déjalo ya Y déjalo, déjalo ya Y déjalo, déjalo ya Y déjalo, déjalo ya Sesiones Guatonas